El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio dio a conocer que la ocupación de Capasuzzi por estos días ha estado en su totalidad y recuerda a la ciudadanía de reforzar las medidas de autocuidado usando el tapabocas y el distanciamiento social. Una ocupación del 100%, desafortunadamente a veces uno entiende la situación del país, pero esta problemática de orden público ha aumentado por supuesto el tipo de contagios. Hoy que va a haber marcha les pido que por favor mantengan el distanciamiento, no se quiten el tapabocas porque la situación es muy difícil y estamos pasando por un momento bastante complejo para poder evitar más muertes y más sufrimientos en nuestras familias. En este centro de salud se han aplicado más de 4.000 dosis a mayores de 60 años de edad hasta hoy. En el hospital regional ya hemos vacunado más de 4.000 dosis, es un número importante y seguimos nosotros asistiendo con esa obligación que debemos tener para poder lograr esa inmunidad de rebaño. Hoy estamos vacunando a mayores de 60 años y al personal de la salud, entonces le hago esa invitación a todas las personas de 60 años para que por favor asistan a nuestra institución. Estamos de 7 a 3, estamos vacunando alrededor de 150, 180 pacientes diarios, entonces es una invitación cordial y aquí los esperamos con mucho gusto. Las personas que deseen inmunizarse en este centro de salud lo pueden hacer en horario de atención de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.